Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, viviré solo por aquí, viviré solo por aquí, viviré solo por aquí. ¡Ey! ¡Todos juntos! ¡Yo soy libre! ¡Vamos a que estamos juntos! ¡Dígsel! Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, estoy libre, soy libre, viviré solo por aquí, viviré solo por aquí. ¡Suscríbete al canal!